Uno, dos, tres, dale! Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa Ready, steady, go, go Zeta, soy yo Zeta, soy yo Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que le aprete, que le arroce Y me pide que le den y que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que le aprete, que le arroce Y me pide que le den y que le den ¡Vada! ¡Vada! Me quema, quema, con cosa quema la arena Revoluciona en mi con la preciosa desordenada Es que la vida loca bailando en la pasadera Y no le importa nada que le quiten botinera ¡Ey! ¡Va a mi vámonos y aster! 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 ¡Se tiende con su! ¡Ready, steady, go! ¡Nen de mano! Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que la prende, que la roce y me pide que le den y que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que la prende, que la roce y me pide que le den y que le den No me quema, quema, como yo quema la arena Revoluciona el vino con la precisión de su nena Y ve la vida loca bailando en la pasarela Y no le importa nada que le grite boquinera Mami, vámonos de hacer Mami, vámonos de hacer Mami, vámonos de hacer Si se da frente conmigo Mami, vámonos de hacer